Recuerdo la mía, azul turquín, los pies calientes, tus palabras de amor en portugués, pero no a ti, Estefany. Se va valiente a rezar si va a sobrevivir, entre la gente, el dolor de tu pelo, Estefany, debes vivir, la soledad que sale sabente, se va a poder, Estefany. Estefany, yo tampoco te quiero, por tu amor, por el dinero, ha olvidado al obrero, y al señor, esta canción, que pregunta por ti, que lo ha olvidado. Es puro ruido, Estefany.